La Comunidad de Orilla La Comunidad de Orilla La Comunidad de Orilla Los oficiales y suboficiales van a venir por acá a presentarse a pesar de que los conozco a casi todos y van a dar el grado y apellido y destino de guardia Subteniente Morici, Compañía de Telecomunicaciones 141 Sargento Busto, Compañía de Telecomunicaciones 141 Acá, igual los víveres La principal línea de aproximación que tengo El puerto de Urano La Comunidad de Orilla No sé qué otra cosa podemos ser de útil Briones, Gutiérrez y los... Tiro el blanco, ¿no? ¡Vamos! 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 Gracias.